El dúo asistió a la entrega de los premios Billboard en Las Vegas, la semana pasada en donde desfilaron por la alfombra roja luciendo como todas unas estrellas. Cabe recordar que Salinas próximamente estará en Telemundo con la teleserie Un Poquito Tuyo al lado de Marjorie de Sosa. Al llegar con la reportera de Suelta la Sopa, programa de entretenimiento de la cadena hispana, pasó un momento incómodo. Dicen que el mejor accesorio que puede tener un hombre es una dama hermosa, mire nomás, comentó la reportera. Aunque no se trató de una ofensa deliberada, Salinas reaccionó corrigiendo a la reportera. La mujer no es un accesorio, es el alma gemela del hombre, sin ustedes no podríamos vivir. No existiría la humanidad, respondió. El intercambio no pasó a mayores y solo se trató de un malentendido. Fue refrescante ver cómo Jorge Salinas le dio su lugar a Elizabeth Álvarez ya que no es un accesorio como tal, es una persona que merece ser tratada como tal. Música 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 Gracias por ver el video.